La tormenta tropical Yon ya llegó a Michoacán y avanza a Colima. Producirá lluvias y viento muy fuerte, además de oleaje elevando en el occidente y sur del país. Los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco extreman precauciones durante el día. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reduce las esperanzas de un cese al fuego ante sus declaraciones en la Asamblea General de la ONU. Dijo que su país seguirá degradando a Herzbollah hasta cumplir sus objetivos en la frontera con Líbano. Isaac del Toro, ciclista mexicano, suma un éxito más a su carrera. Finaliza en la sexta posición de la ruta del Campeonato Mundial Categoría Sub-23, realizada en Suiza. La actriz Maggie Smith, fallece a los 89 años en un hospital de Londres. Estaba considerada como un tesoro nacional y fue declarada dama del Imperio Británico por la reina Isabel II.